El Ejército de Nicaragua, leal a la dictadura, capturó al asesor presidencial de Daniel Ortega, el líder mezquito Stedman Fagot, y lo entregó a la Policía Nacional. El Ejército acusa a Fagot de tener planes preparados para la realización de actividades al margen de la ley, con elementos vinculados al narcotráfico y el crimen organizado procedente de Honduras, de acuerdo a un comunicado publicado el 14 de septiembre de 2024. La detención ocurrió un día después de que Fagot denunció la invasión y el despale de territorios indígenas en la costa caribe de Nicaragua, por la que culpó a las autoridades locales, aunque eximió de responsabilidades a Ortega y a la vicepresidenta Rosario Murillo. A la vez, señaló al Ejército y la Policía Nacional de ser, como mínimo, consentidores de ese proceso, porque los invasores de tierras actúan en un territorio que está altamente militarizado. Fagot fue confirmado asesor presidencial de Daniel Ortega a mediados de agosto de 2024 y, por décadas, ha actuado en nombre de Ortega en la zona del río Coco, en la costa caribe norte de Nicaragua. El Ejército justificó que la detención ocurrió con el objetivo de evitar la realización de presuntos planes delictivos y no permitir alteración de la seguridad de los pobladores de la región y la realización de acciones criminales. El 13 de septiembre de 2024, Fagot convocó a líderes de diferentes territorios para que le presentaran evidencias de la invasión en territorios indígenas, según fuentes vinculadas a la costa caribe de Nicaragua. La convocatoria implicaba identificar quiénes promueven las invasiones, quiénes se prestan para ser colonos y cuáles son los avales que reciben, además de aclarar quiénes están detrás de la venta de territorios indígenas, relató a confidencial el presidente de la fundación del río Amaru Ruiz. Luego de la reunión, Fagot llamó a una conferencia a radios y medios de comunicación virtuales con quienes habló por una hora acerca de la invasión de territorios indígenas, señalando a personas e instituciones como los gobiernos territoriales indígenas y al Consejo Territorial de la Nación Mayagna que, en vez de proteger a los suyos, se confabulaban con el invasor. El 14 de septiembre, Fagot denunció que se había extendido el rumor de que él estaba vendiendo su propiedad, mientras que otros hablaban de que se la iban a invadir, aclarando que todas esas versiones eran una mampara para que llegaran invasores a tomársela. La propiedad a la que hacía referencia es una finca que recibió en herencia familiar, misma que ya habían amenazado con invadirle, por lo que él solicitó protección de las autoridades. Cuando éstas no se la dieron, armó a ciudadanos mizquitos para que cuidaran la comunidad así como su propiedad. Con su detención, Stedman Fagot se convierte en el tercer líder indígena más veterano de la Mosquitia, detenido por la dictadura de Daniel Ortega, de quien ha sido aliado y rival en los últimos 45 años. A principios de los años 80, el primer régimen sandinista identificó a Fagot como un exagente de la seguridad somocista, que intentó invadir Nicaragua desde la Mosquitia hondureña. Tras años en la acera contraria, Fagot terminó aliándose con el Frente Sandinista y se había mantenido cercado al oficialismo desde entonces, ocupando diferentes representaciones oficiales desde el regreso al poder de Daniel Ortega en 2007. Lee la noticia completa en Confidencial.digital.